El pasado domingo vecinos del barrio de Choloco llevaron a cabo una faena con el fin de que cuenten con alumbrado público ya que es una zona muy oscura en un camino peatonal ubicado entre San Lunes y la Cofradía. Los vecinos le dan las gracias a un ciudadano llamado Rodolfo originario de la sección 23 del mismo municipio de Tezutlán a pesar de no tener la obligación de hacerlo sin embargo hay vecinos que ni siquiera se acercaron a ayudar con el pretexto que ellos no caminan por ese lugar. Fueron dos postes que colocaron los vecinos que a pesar de no ser un grupo importante tomando en cuenta los que radican en los dos puntos referidos no los detuvo a que llevaran a cabo los correspondientes trabajos. Primero en conseguir los postes y en su respectiva colocación así como el chapeo y mantenimiento del paso peatonal. Posteriormente y de acuerdo al compromiso del gobierno municipal esperan que la comuna les coloque las respectivas luminarias y así puedan transitar por ese lugar sin miedo a ser asaltados o simplemente en medio de la penumbra. Los vecinos que participaron comentan que de ser necesario continuarán con este tipo de actividades con el fin de que cuenten con los servicios requeridos y así puedan mejorar las condiciones de la zona por donde viven. ¡Gracias!